Y hay unos artes por ahí que pasaron, que después, al final de la clase, se los voy a enviar. Entonces, lo que nos dijeron ayer es que el semestre debe empezar el 3 de agosto. Bueno, ya estamos grabando. Que el semestre va a comenzar el 3 de agosto y que las inscripciones empiezan hoy. Que van a ser absolutamente virtuales las inscripciones. Entonces, entran al sitio web de la universidad y arriba, ¿verdad? Donde dice acceder, entran ahí y donde dice consulta de nota, ahí van a entrar y al tocar les sale para colocar su registro, ¿verdad? Su usuario y su PIN, su registro y su PIN. Colocan y me han dicho que ahí les van a salir las asignaturas que les están ofertadas. Hay un 20% de descuento, nos dieron ayer, en todas las asignaturas. 20% de descuento. Y las inscripciones van a comenzar hoy y van a cerrar en la última semana de, o sea, en la primera semana de clases. Sería entonces en la semana esa, que comienza el lunes 3 y terminará el sábado, ¿no? O el domingo. Porque siempre se considera hasta el domingo por educar, ¿no? Entonces, eso sería, de todas maneras, cuando vea esos artes, que los vi, pero como estaba en clase no pude entrar, revisarlos bien, se los paso al grupo de WhatsApp. Uno o dos artes son. No sé, algo que quieran hablar de este tema. Habría que ver, con respecto al semestre, se piensa que sea virtual hasta que el ministerio decida el regreso paulatino a clases, ¿no? Entonces podría ser semipresencial y virtual, así. Vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos con respecto a la pandemia, a esta situación, cómo está. Por lo pronto dicen que ahora ya el lunes, ¿no? El día 6, creo que es el lunes, van a comenzar un proceso de cuarentena dinámica, ¿no? Aquí en la ciudad. Vamos a ver. Realmente vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Cómo ven ustedes las cosas? ¿Cómo ven ustedes las cosas? Le dicen, entonces, ¿el nuevo semestre sería ya todo virtual? ¿O van a haber algunas presencial? Bueno, la idea es que sea, lo han pensado como mixto. O sea, como sea mi presencial. Pero eso no se va a poder ejecutar hasta que el ministerio de educación no lo decida. ¿Comprende? Sí, porque el semestre que viene nos toca, por ejemplo, una de las últimas materias de televisión. Y yo creo que virtualmente no se va a poder llevar esa materia. Claro que no. Yo pienso que no, pienso que tengan que hacer en algunos casos una reorganización de la malla, ¿no? Pensando en eso. ¿Qué es lo que no se va a hacer? ¿Qué es lo que nos va a hacer? ¿Qué es lo que nos va a hacer? Yo estoy pasando televisión este semestre. ¿Ah, sí? ¿Y lo pudieron hacer? Claro, no como otros años que mis compañeros que conozco habían hecho las actividades. Pero, bueno, dado que las condiciones, nomás nos hemos adaptado, digamos. La pasamos con el Icen Lenín, no sé si lo conoce. Lo conozco. Con él, y hemos hecho, digamos, reportajes y una campaña social como trabajo final. No es lo que normalmente se hacía en televisión, pero, o sea, se tomaba muy en cuenta lo que, las posibilidades, ¿no? Que algunos no podían, no tenían una cámara, entonces trabajábamos con celular. O en el tema de la edición de los videos, algunos programas, las computadoras, digamos, no dan, entonces uno buscaba posibilidades. Quizás esto ha pasado, digamos, porque teníamos que salvar la materia, sí o sí, no sé cómo será para nosotras. Claro, vamos a ver. Claro, porque la idea es que la materia comenzó presencial, ¿verdad? Y de pronto vino toda esta situación. Pero ahora hay que ver si van a seguir haciéndola, ofertándola virtual. Hay que ver. Ustedes, cuando, Isabel, ahora cuando tú entras ahí, en la página web, y llegues ahí, verás qué cosa es lo que se te está ofertando. Y ahí ya tendrás una idea de cómo está la cosa, ¿no? ¿Eh, Isa? Sí, gracias, ahora me voy a fijar. Dicen, y para la materia de prácticas guiadas, ¿cómo se va a hacer? Sí, lo estás tomando en cuenta igual eso. Yo pienso que la materia de prácticas guiadas no es en una empresa concreta, ya no es en un lugar de trabajo, no es en un lugar así, o cómo es. ¿Hola? Según yo sé. Entonces, eso, hasta que no haya la posibilidad plena de desplazarse, ir a los lugares, yo creo que no se haga. Porque la universidad no los va a poner en riesgo a ustedes. Olvídense, eso no va a... ¿Será que se va a fertilizar? ¿O tendríamos que verlo entonces en la...? Yo pienso que no. Desde mi perspectiva, yo pienso que no. De todas maneras, ahora cuando ustedes entren, van a saberlo, ¿no? Si está o no está. Alguien se cayó, ¿no? De la conexión. Ya. Muy bien. Entonces, si no hay más dudas, yo después les enviaré esos artes que han pasado. De todas maneras, déjenme ver si tenemos aquí el WhatsApp. Yo creo que sí. A ver. Perdón, Lizen. Escuchándolas a mis compañeras, yo también tengo ese mismo problema. Porque a mí me toca ya seminario de tesis y prácticas guiadas el próximo semestre para ya poder salir. Y como yo le estoy apuntando a la excelencia, digamos, igual era mi preocupación con qué vamos a hacer con lo de prácticas guiadas. Y sé que en algún caso, como de mi compañera, digamos, un caso aparte, mi compañera estaba haciendo trabajo desde su casa, digamos, ¿no? Pero no sé cómo va a ser a partir de ahora. Pero sé que va a estar habilitada la materia. Ah, ya. De todas maneras, quien más puede aclarar todas esas dudas es Edward. ¿Ustedes no tienen comunicación directa con él? Sí, pero a veces no contesta, Lizen, porque tiene muchas cosas. Él está súper complicado. Yo le voy a pasar el dato, le voy a decir que necesitan ustedes aclaración. Aquí están, miren los materiales, mírenlos aquí. Déjenme ver, ahora mismo voy a aprovechar. Y que estamos acá y se los voy a enviar a este grupo, al grupo enseguida. Son dos. Aquí habla procedimiento de inscripciones, semestre dos de dos mil nueve, dos veinte. Ya. Perfecto, ya se los envié. Semestre dos, ¿verdad? 2020. Ya. Ya lo tienen en el WhatsApp, o sea que ya lo pueden revisar con calma. Voy a salir de aquí. Muy bien, entonces vamos a nuestra clase. Quiero revisar la evaluación en qué día nos dieron, el día 20, ¿no? Nos dieron para nuestra evaluación. Sí, ¿verdad? Sí, el 20. Ya, entonces estamos súper bien, súper, súper bien, porque hoy es primero, ¿verdad? Vamos a ver cuántas clases nos quedan. Si hoy es primero, nos quedaría la clase del ocho y la clase del quince. Nos quedan tres clases con esta. O sea que perfecto, no tenemos ningún problema. Ahora, lo que hace falta que tengan claro es la otra parte del trabajo, que sería lo que ya vimos en métodos de investigación y el examen que ya ustedes tienen, que pueden ir haciendo esa parte, ¿no? ¿Estamos claros de eso? Sí, dicen. Ya, eso pueden ir adelantando ya. Que eso es el 50% del examen. El otro es el perfil. Voy a compartir pantalla. Ya el perfil lo tenemos prácticamente determinado, ¿verdad? Todo lo que está en verde ya lo hemos hecho. ¿Cómo le fue con el marco metodológico? ¿Cómo está yendo? Porque el marco metodológico con ese modelo es más sencillo que el marco teórico conceptual, ¿verdad? ¿No? Sí, dicen. Es más preciso. Claro, muy bien. Bien, entonces, nos quedarían a nosotros. Nosotros no llegamos a ver en el marco metodológico las fuentes de información en la clase pasada. Su marco metodológico no tenía las fuentes de información, los tenía, ¿verdad? Fuentes de información, toda la bibliografía. No, esto, 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 esto que está aquí no lo tenía su marco metodológico, lo tiene, ¿no? A ver, revisemos. No, no. Revisemos, miren. Según esto que yo tengo aquí, que es el documento que voy marcando lo que vamos avanzando, nos falta la introducción. Primero tenemos que ver todo esto. Según esto, nos falta fuentes de información, población y unidad de análisis, que es el 8, y con eso termina el marco metodológico. Sé que población y unidad de análisis no lo hemos visto, pero aquí sería planificación del proyecto, que esto no se escribe nada aquí. Nos faltaría el cronograma, que es muy sencillo, y definirles, explicarles lo de la bibliografía y los anexos. Entonces, lo que a mí me extraña es que no hayamos visto fuentes de información cuando el documento que yo les entregué de marco metodológico tiene también fuentes de información. A ver, revisemos un momentito el marco metodológico que ustedes tienen. Este es el modelo. Comenzamos con el modo de introducción, ¿verdad? El alcance, donde cada cual coloca en lila lo que le corresponde, el alcance, el enfoque, ¿verdad? Igual, y el diseño. Después entramos en los métodos, con la caracterización metodológica, los métodos teóricos, los métodos empíricos, las técnicas, las técnicas e instrumentos, ¿verdad? Tanto teóricos como empíricos. Y después tendríamos la fuente de información. ¿Esto no lo hemos visto? O sí, sí lo tienen, ¿verdad? En su marco metodológico. El 1.96. Esto no lo tenemos, solo hasta el 1.9.5 tenemos después, ¿no? O sea, ¿lo tienen hasta aquí? ¿Hasta aquí? Técnicas e instrumentos, sí. Hasta ahí. Hasta ahí llega su trabajo. Ah, entonces estaba bien eso. Perfecto, entonces vamos a empezar por aquí. Con este, con el 1.9.6, nosotros prácticamente terminamos el marco metodológico. Vamos a ver entonces esto. Es muy sencillo, ¿verdad? Cuando hablamos de fuente de información, a ver, aquí en nuestro, en el 1.9.5 estamos hablando de técnicas e instrumentos. Dentro de las técnicas e instrumentos están esas técnicas que nosotros vamos a usar con las fuentes de información en la parte de investigación bibliográfica, ¿verdad? Y documental, o sea, todo lo que tiene que ver con las técnicas de buscar información, de seleccionar la información que necesitamos, de procesarla a través de fichas, que son los instrumentos, ¿verdad? Y sistematizarla para tener la lista, para hacer, por ejemplo, el estado del arte y, además, mi marco teórico conceptual. Entonces, en este documento, ustedes, esto es para todos igual. Se parte de qué, de definir qué cosas son las fuentes de información. Como mismo definimos al principio del documento, hicimos la definición de qué es el marco teórico, marco metodológico. Aquí vamos a definir qué son las fuentes a partir de esta cita, ¿verdad? Una cita que tenemos aquí, definir qué cosa es fuente de información. ¿Ven? Aquí está la cita. Después tenemos otra cita para diferenciar lo que es información secundaria, información primaria e información secundaria. Esto ya ustedes lo leen, no hay ninguna dificultad con esto. Cuando hablamos de información primaria, es la que se produce de primera mano por los productores y la secundaria está ya producida a partir de esa información de primera mano. Por ejemplo, hay una información que aporta el Instituto Nacional de Estadística, por ejemplo. Ah, sobre esa información del Instituto Nacional de Estadística, un determinado investigador hace una investigación y escribe un artículo. Ese artículo que el investigador escribió sobre lo que el INE, por ejemplo, publica, es información secundaria. ¿Cuál es la primaria? Lo que el INE publicó. ¿Se comprende? El producto interno bruto, ¿verdad? Toda la información sobre el producto interno bruto. Esa es una información primaria que sale a partir de las fuentes correspondientes. Ah, con esa información, una persona escribe un artículo de economía. Eso ya es secundaria con respecto a la información inicial. ¿Se entiende lo que es primario y secundario, verdad? ¿En ese sentido? Sí, dicen. Por ejemplo, la NUR publica un documento en el cual habla de su misión, visión, meta objetivo, todo esto. Ese es un documento oficial de la NUR. Esa es información primaria. Sobre esa base, un estudiante de una asignatura, como puede ser investigación 1, hace un artículo científico y habla sobre los valores, los principios de la universidad reflejados en su misión, visión y demás. Eso es información secundaria. ¿Cuál es la primera? ¿Verdad? La información de la NUR que habla de su misión, visión y demás. ¿Se entiende entonces la diferencia entre una y otra, verdad? Y eso es lo que definimos aquí. Eso es lo que está definido aquí, en esta primera parte, que igual todo el mundo lo mantiene de la misma forma. No hay duda. Entonces, aquí ya se habla un poco después de definir, se habla de qué información se va a utilizar, tanto primaria como secundaria, ¿verdad? Y también se habla, fíjense, fuentes documentales. Vamos a trabajar con fuentes documentales, tanto primaria como secundaria. Y además de eso, se va a trabajar con fuentes sujetos. ¿Cuáles son las fuentes sujetos? Personas, individuos, grupos de personas, que constituyen informantes clave del proceso. Por ejemplo, Stephanie, ¿verdad? ¿No? Stephanie, en su investigación, va a trabajar con fuentes primarias. ¿Cuáles son las fuentes primarias? Los elementos de entrenamiento de la danza, por ejemplo. Hechos por los grandes maestros de la danza. Eso es una fuente primaria. ¿Cuál es una fuente secundaria? A, un entrenamiento en particular que un determinado bailarín ha desarrollado a partir de esos entrenamientos generales. Ahora, ¿cuáles son las fuentes sujetos? A, Stephanie va a entrevistar a profesores, a jefes de carrera, a bailarines, a entrenadores. Y esas son las fuentes sujetos. ¿Se entiende la diferencia entre las tres? Sí, Lisa. Perfecto. Ahora, si hay otro ejemplo, por ejemplo, de las que están aquí, Isabel, tu tema, recuérdame, ¿cuál era? Es, este, dar una propuesta comunicacional, una estrategia comunicacional para dar a conocer el programa de operadores económicos autorizados de la aduana. Genial, genial. Una fuente primaria, una fuente primaria. Por ejemplo, es una fuente primaria que defina a nivel teórico y conceptual lo que es una estrategia comunicacional. ¿Verdad? Esa es la fuente primaria. Ahora, ¿cuál es una fuente secundaria? A, la estrategia comunicacional que creó Periquito Pérez para hacer no sé qué cosa. Esa es la secundaria. ¿Está claro? Ahí tienen un ejemplo clarito. ¿Se puede ayudar con el mío de la instante, papá? Enseguida. Ahí tienen un ejemplo clarito. Ahora, ¿cuál es una fuente sujeto, en el caso tuyo también? A las personas que vas a entrevistar. A la gente que vas a entrevistar en la aduana. ¿Verdad? A los grupos de personas. Esas son las fuentes sujetas. Entonces, tu fuente primaria, todo lo que tiene que ver con los autores que definen una serie de conceptos y teorías. Tus fuentes secundarias son los que han escrito a partir de esos conceptos y teorías. Y tus fuentes sujetos son las personas con las cuales vas a trabajar. Esto todo el mundo lo va a poner exactamente igual. Lo que hace falta, estoy haciendo esta explicación para que entendamos, ¿verdad? De qué estamos hablando. A ver, usamos tu ejemplo. ¿Cuál es el tuyo? Es una serie de bien común, perdón, una serie de mensajes de bien común para el manejo de residuos sólidos para la familia. Exacto. Por ejemplo, los mensajes de bien común. Toda la teorización sobre mensajes de bien común que se aceptan universalmente. ¿Qué cosas son mensajes de bien común? Los conceptos. Todo lo que se maneja. Ahora, esa es la fuente primaria. Ahora, ¿cuál será la fuente secundaria? Ah, lo que entiende ese canal que es Red 1, ¿verdad? Sí, sí, dicen. Lo que entiende Red 1 como mensajes de bien común. O un artículo de un determinado autor explicando el proceso de creación de una serie de mensajes de bien común. Por ejemplo, que tienen que ver, imagínense que hacen una serie en contra del feminicidio. Entonces, los creadores de esa serie van a hablar y explicar cómo crearon su serie de mensajes de bien común. Eso es un documento, ¿verdad? ¿De qué tipo? ¿Secundario o primario? ¿Pregunto? ¿Secundario, Elise? Exactamente, exactamente. Porque, ¿cuál es el primario? Ah, lo que está definido en los libros de teoría de la comunicación, que es, como concepto general, una serie de bien común. ¿Todo el mundo lo comprendió? Ahora sí, Lisi. Perfecto. Entonces, eso es, al final, lo que está explicado aquí. Partimos de explicar qué son fuentes de información, cuáles son primarias, cuáles son secundarias y cuáles son fuentes sujetos, que son personas concretas a las que ustedes van a entrevistar y con las cuales van a hacer encuestas y demás. Que después vamos a ver quiénes son en la otra parte. Entonces, aquí se habla de los soportes. Vamos a trabajar con textos impresos, bibliográficos, hemerográficos, que son periódicos y revistas, con audiovisuales, que pueden estar en soporte físico, pero también pueden ser encontrados en fuertes virtuales. Porque usted puede tener un video, ¿verdad? En un documental, en un DVD o en un Blu-ray, pero también puede encontrarlo en YouTube. Entonces, tanto en fuertes virtuales como en soporte físico. Y también tiene libros, tiene revistas, pero también tiene textos que se extraen de sitios web, de blogs, de revistas digitales, como esos con los cuales ustedes han armado su bibliografía, ¿verdad? Incluso, hay también materiales que son muy interesantes, que es lo que estamos aquí. Hasta aquí es lo que hemos dicho. Materiales que pueden ser producidos originalmente de forma digital. O sea, pueden haber sido escritos en la computadora y haberse convertido en PDF y haberse subido a un blog. Entonces, se crearon de forma digital. Pero también hay materiales que pueden ser producto de la digitalización de documentos que originalmente estaban impresos. Imagínense que ustedes encuentren un libro que existe físicamente, pero encuentren la versión de ese libro en la red de forma digital. Me explico a lo que me estoy refiriendo, ¿verdad? ¿Han visto eso? Que es como una fotocopia digitalizada de los libros. ¿Lo han visto? Que vienen en PDF algunas veces, ¿no? Exacto. En PDF, pero tú te das cuenta que es una fotocopia digitalizada. Que no es un libro que se elaboró en PDF o en Word y después se pasó a PDF. Sino que es una fotocopia digitalizada. ¿Los han visto? Sí, porque hasta tienen la portada, ¿no? Exactamente. Exactamente. Entonces, aquí tenemos clarito todos los tipos de fuentes con las que vamos a trabajar. Esto es lo que cada cual tiene que poner en el 1.96, ¿verdad? O sea, lo que yo les entregué llegó hasta aquí, 1.95. Ahora, le van a agregar a eso el 1.96, que son las fuentes de información. Lo van a copiar y pegar así. Léanlo y entiéndanlo con la explicación que ya les di. Les va a quedar muy clarito. Y entonces, termina con este párrafo. El uso de fuentes primarias y secundarias permitirá tener una gran amplitud de fuentes de información que asegura la actualidad y riqueza de la investigación y del informe de la misma que será el producto final de esta investigación. ¿Verdad? Su tesis. Entonces, aquí tenemos la bibliografía de las citas. Estas que están aquí. Esta bibliografía, estas tres bibliografías, ustedes la van a agregar a la que ya tienen. ¿Verdad? Donde corresponda. Tienen una A, tienen una B y una H. Entonces, por orden alfabético, ustedes la incorporan en el documento de su investigación. ¿Alguna duda hasta ahí? No, Lizen. Perfecto. Entonces, les voy a volver a enviar el documento completito. ¿Verdad? Ya ustedes han hecho toda esta parte. Se los vuelvo a enviar y entonces ya les agregaría la parte final, que sería el 1.6, el 1.9.6. Y ya tendrían prácticamente completo su marco metodológico. Si volvemos a nuestro perfil, ya tendríamos, ¿Verdad? Hasta aquí. ¿Verdad? El 1.9.6 también. Ahora, ¿Qué nos faltaría? Población y unidad de análisis. Esta planificación está en verde. ¿Por qué? Porque aquí no escribimos nada. Lo único que tenemos que colocar es el cronograma, que es una tabla. Vamos entonces acá, al 1.97. Yo les pido, ¿Ustedes a qué hora tienen clase otra vez? ¿O ya no tienen clases? Yo no tengo, Lizen. No sé mis compañeras. ¿Ustedes, las otras chicas? Yo tampoco, Lizen. Yo tampoco, Lizen. Ya. ¿Podríamos usar dos sesiones? ¿No hay problema? No, Lizen. Sí. Ya. Está bien, Lizen. Ya, porque si usamos dos sesiones, les aseguro que en menos de dos sesiones terminamos todo lo que nos queda. Vamos entonces aquí. En realidad, de todo lo que nos queda, miren, de esto, de la introducción, del cronograma y de explicarles la bibliografía de referencia, consultarles los anexos, lo más largo es esto que vamos a hacer ahora, que no es ni siquiera tan largo. Vamos ahí. Entonces, sería el 1.97, que con eso se cerraría el marco metodológico. Voy a cerrar aquí y ahí ya tenemos todo el marco metodológico. Entonces, 1.97, que es el último elemento del marco metodológico. Vamos allá. Y que es interesante. Esto es bien bonito. A ver, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a construir un ejemplo con ustedes. Vamos a construir un ejemplo. A ver, aquí en población y unidad de análisis, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar en específico en qué lugar nosotros vamos a hacer la investigación y con qué personas de ese lugar vamos a trabajar. Por ejemplo, Stephanie está haciendo su investigación en la Universidad NUR. Ese es su universo. Universidad NUR, ¿verdad? Y además de eso, dentro de la Universidad NUR sería su plantel docente. Y quizás puede plantearse también vicerrectorado académico o plantel docente. Ese sería el universo de la Universidad NUR, de Santa Cruz de la Sierra. Ese sería el universo. Ahora, la muestra, cuál es la población, las personas con las que van a trabajar. Y entonces, Stephanie puede trabajar, lo más probable es que trabaje, de acuerdo a su investigación, con quizás el vicerrectorado académico. Quizás trabaje con los jefes de los, esta estructura nueva que es como Custer, ¿no? Que son dos, uno de la parte de ciencias sociales y otro de la parte de las otras carreras, que no recuerdo cómo lo han llamado. Trabajar con esas personas y después trabajar quizás con jefes de carrera y después con los profesores. O sea, esa es un poco la población con la que ella va a trabajar. Y de ahí hay que determinar el número. Ese número de personas dentro de esa población más grande sería la muestra. ¿Verdad? ¿Qué es esto? Ahora, tranquilas, lo que quiero es que entiendan primero esto que he explicado. ¿Se entendió lo que dije? ¿Logré explicarme? Sí, sí, dice. Muy sencillo. El universo es el lugar concreto donde vamos a trabajar, ¿verdad? Y donde vamos a interactuar con las personas. Y la población es las personas con las que vamos a trabajar. Y la muestra es la cantidad de personas dentro de esa población con las que vamos a trabajar. Ah, hay 150 profesores en la NUR. Yo voy a trabajar con 70. Esa es su muestra. Ah, de una población de 150, yo voy a trabajar con 70. ¿Se comprendió? Más o menos, por ejemplo, en mi casa. Tranquilo. Ahora, cuando hagamos los ejemplos, lo van a entender. Por ejemplo, aquí, el universo. Por eso, esta investigación se realizará en dónde. ¿Quién quiere? Usamos el ejemplo. Vamos a usar dos ejemplos. Estamos en ocho minutos. Recuerden que nos volvemos a conectar. Vamos a hacer el ejemplo de Stephanie primero. De la Universidad NUR. Y después podemos hacer otro ejemplo. Por ejemplo, si hablamos de Stephanie. Vamos a copiarlo, miren. En este caso, el ejemplo que yo les pongo de inicio. Es una investigación que se va a realizar en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús, en Yacuiva, Departamento de Tarija, Bolivia. Entonces, ese es el universo. El Colegio Sagrado Corazón de Jesús, que está en Yacuiva, en el Departamento de Tarija, en Bolivia, y se va a realizar en el 2020. Entonces, en el caso de Stephanie, esta investigación se realizará en, ahí está. El Colegio Sagrado Corazón de Jesús, que está en el 2020. Ahí está. Tan sencillo como eso. Ese es mi universo. ¿Dónde lo voy a realizar? ¿Ven? Ejemplo 1. Ejemplo 2. Ahora, si hacemos un ejemplo 3. ¿Quién quiere? Alguien que esté fuera de la universidad, ¿qué? Por ejemplo, en mi caso, me gustaría saber. A ver, dime, ¿cómo es el tuyo, Ivonne? ¿Dónde es que tú vas a trabajar? Suponía que hablaba desde 1, ¿no? Pero estoy confundida. No sé si lo tengo que hacer en la universidad o lo tengo que hacer en el mismo canal. No, tú, tú, tú no vas a hacer una propuesta para la red 1. Sí, es una serie de mensajes. Esto es lo que tengo en duda. ¿En dónde es lo que tengo que hacer? ¿En la universidad o en el mismo canal donde voy a plantear mi propuesta? ¿La propuesta es al canal? Sí. Pero la propuesta es tuya personal, no de la universidad, ¿no? Sí. Ah, ya. Entonces, el canal... Porque yo la estoy planteando. Con ellos con los que tú tienes que interactuar para poder hacer tu propuesta. Porque tú tienes que hacerlo sobre la base de tus intereses y sobre la base de los intereses de ellos. Entonces, tú tienes que conocer cuáles son sus intereses para hacer esa propuesta. Ya. Claro, por ejemplo. A ver, vamos a ponerlo. Después, cuando trabajemos la población, te vas a dar cuenta. Esta investigación... Se realizará en... ¿Cómo se llama eso? Porque aquel día definimos bien cómo se llamaba. La red 1, ¿cómo se llama? Así se llama, dice. Canal 3 1. El canal 3. No, pero creo que era no sé qué cosa... Ay, recuérdalo... Era cadena, no sé qué, una cosa así. ¿No te acuerdas? ¿Tú tienes tu documento ahí? ¿Tú tienes tu documento ahí? ¿Hola? Sí, lo estoy abriendo. Ábrelo, porque creo que era... No era así, recuérdalo, canal. Era una cosa. Para la cadena de televisión, recuérdalo de Bolivia. Ah, ya ves. Y tenemos que hablar el mismo. No puedes decir aquí una cosa y allá adelante haber dicho... Cadena de televisión. Ahora, ¿cómo se llama? La red 1 tiene en todas las provincias, en las capitales centrales, ¿no? Tiene en Santa Cruz, en La Paz, en todas partes, ¿no? No sé si en los nueve departamentos, Alicia, pero las más importantes, como la Paz, Cochabamba... ¿Y cómo se llamará la parte de aquí de Santa Cruz? Es como decir que tienen sucursales, ¿verdad? Las instituciones comerciales. ¿Cómo será la de aquí de Santa Cruz? ¿Cómo se llamará la de aquí de Santa Cruz? ¿La de La Paz? ¿Alguien domina eso? En general, para los canales, ¿cómo se llama? Cuando tú ves, por ejemplo, el noticiero de Unitel. Se unen en el noticiero. Cochabamba, La Paz, Santa Cruz. ¿Cómo se llama Unitel Santa Cruz, por ejemplo? ¿Cómo se llama Unitel La Paz? ¿Cómo se llama Unitel Cochabamba? ¿Qué nombre recibirían, reciben eso? ¿Entienden lo que estoy preguntando? Sí, no, Alicia. No entiendo muy bien. Claro. Tú ves el noticiero de Unitel y hay unos locutores que están en Cochabamba. Otros que están en La Paz y otros que están en Santa Cruz al unísono. Y ellos, los tres, los seis locutores hacen el noticiero. ¿No se han dado cuenta de eso? Sí, sí, sí. Entonces, ¿hay una Unitel en La Paz? ¿Hay una Unitel en Santa Cruz? ¿Hay una Unitel en Cochabamba? ¿Cómo se llama eso? En otras instituciones se llaman sucursales, no sé qué. ¿Pero cómo se llamará en la televisión? Ah. Bueno, eso habría que ponerlo ahí. Sí. ¿No? Eso habría que ponerlo ahí. No es franquicia tampoco, ¿no? No. No, no sé. Yo lo voy a averiguar para después. Se nos va a acabar. Dejamos que se grabe y nos conectamos otra vez. Ya, Liss. ¿Por el mismo link? Sí, por el mismo link. De la ciudad, aquí. Red 1 de Bolivia, sucursal o no sé qué. Santa Cruz de la Sierra. Sí. Eso sería. ¿Se dan cuenta? Ajá. Esto es lo general y esto es lo específico del caso tuyo. Y lo mismo todas. ¿Entendió todo el mundo? Ese es el universo. ¿Dónde está? Gracias por ver el mundo.